Con todos los alterados y cochinos compadres remanquen el macizo compagusto El punto de esta desvelada que trae borrachos por el mar borracho me la sentenciaron que si no se habla me deja nadie que se busque otra banda Así nací de borrachos de lado, cochinos también mujeres me gusta la playa, el cuchillo corrido, jalando la barra, también las marteñas no se me preocupen, le digo a las playas que van a tener mi mente se bloquea, luego que te tiro que están enterados aquí de la espalda guardando oficial, se está corrido le llega a mi vieja y le hace de pancho porque al de la fiesta más vale que no le busque si salga la banda de risa Mi vieja barra, yo te amo Así nací de borrachos de lado, cochinos también mujeres, me gusta la playa, se escucha el corrio, jalando la barra, también las marteñas no se me preocupen, le digo a las playas que van a tenerme mientras se bloquean, digo que te tiro que están enterados aquí de la espalda guardando oficial, se está corrido le llega a mi vieja y le hace de pancho porque al de la fiesta más vale que no le busques si salga toquemos de la risa o se busque otro vato que se busque otro vato, compadre, ese no muchas gracias, muchas gracias oye que vamos